En El Arranque, tenemos tu mismo punto de vista. El Arranque, con Maxilecki, por Radio Sónica. Bueno, 11 y cuarto de la mañana. Me vino a visitar, hace mucho que no la veía personalmente, a Mónica Schlotauer, que es en este momento diputada nacional del Frente de Izquierda, por Izquierda Socialista. Y la verdad que yo siempre digo que uno, en este camino del periodismo y de la actualidad, va siendo de gente que conoce, que tiene empatía, que tiene de alguna manera, la palabra no es amistad, pero sí buena onda, buena relación. Y a Mónica hace mucho, cuando era candidata, la entrevisté, siempre quedó una relación muy cordial, muy amable, muy amena. Y para mí es muy grato que haya venido al piso, que podamos charlar de la actualidad y que podamos de alguna manera abrir la cabeza, tal vez visiones antagónicas o distintas, o en algún punto también iguales, pero tratar de pensar lo que nos está pasando en este país. Mónica, un placer recibirte en el streaming de Sónica. Gracias al recibimiento. Apachacharnos, che, frente a la adversidad, sería más o menos con la conversación. Pero es así, ¿no? La verdad que la estamos pasando todos mal. Sí, es decir, incluido creo que si vos tenés algún grado de empatía con la realidad en la que vivís, aunque todavía estés en el límite de bajar a la pobreza, ya te molesta, digamos. Vos estás, si salís con los pibes, estás pasando una realidad. Salís a comer una porción de pizza, estás viendo el que pide, digamos. Es una realidad fea, digamos. Sí, es dura, es dura. Tomás el subte y ves cada vez más gente, digamos, durmiendo, pasándola mal. A veces ni siquiera pidiéndote, Mónica. O sea, directamente ya la calle es su bar. Y no puede, está incomunicada. No, yo siempre hago la estadística desde el Congreso hasta 11 que tengo que tomar en el 88. Tres veces por lo menos me piden. Es así, a la noche cuando estamos saliendo, tres veces por lo menos alguien te pide algo y ya es el discurso para comer, digamos. ¿Cómo llegamos hasta acá? Bueno, nos llevaron, no es que llegamos solos, ¿no? Porque los que levantamos a la mañana para ir a trabajar, juntar el mango, progresar, hacer la pieza, no es que veníamos para acá. Estábamos tratando de ir para otro lado. Hay una realidad que es la misma, si vos decís, hoy estábamos recién hablando, en el informe del Oxfam, digamos, es una realidad mundial. Este es el capitalismo. Una fábrica de hambre, de desocupados y al servicio de un grupo a escala mundial, digamos. En el país en concreto, son los planes y las recetas del FMI que ordenan que se apliquen determinados parámetros. Entonces vos tenés que juntar dólares, para eso tenés que recortar costos. Un poco lo que dice el presidente ahora con el último presupuesto. Y bueno, y también esto de recortar los subsidios, digo, cositas cortitas que voy agarrando, ¿no? Recortar los subsidios y entonces nos aumentás a todos, nos haces más pobres, pero a su vez dejas menos trabajo porque las pymes cierran, la fábrica cierra. Y el proyecto económico es que un grupo de empresas supermillonarias, superhabitarias, vengan acá a los, ¿cómo se llama? A saquearnos ya lo que queda. Primero nos sacaron las empresas estatales, después nos robaron los presupuestos, después la tierra, y ahora ya es lo que queda. Tierra, agua, energía, todo lo que se puedan sacar y sobramos. Porque lo que quiere es la tierra. Estamos diciendo algo que es a nivel mundial y yo lo vengo contando a lo largo de estos años que el 1% de la población mundial puede comprar la totalidad de los bienes existentes en el planeta. Eso es un dato de la realidad y hay una concentración, digamos, absoluta respecto a eso. Ahora, la pregunta es, ¿cómo, digamos, un gobierno como el de Milley, que se dice libertario, que uno piensa que iría a esa concentración de empresas en la Argentina, cayó tan hondo en los jóvenes ese discurso? Bueno, primero tenemos que decir que vivíamos en un país donde las cosas no estaban bien, ¿no? Los jóvenes no es que estudiaban y trabajaban, estudiaban, les costaba, no conseguían trabajo, trabajos precarios. De hecho, el 40% de los profesionales que trabajan en el Estado hoy están otra vez temblando. Ya tuvimos dos suicidios, ¿no? Hasta ayer estuvieron llegando telegramas también. Sí, hoy estamos, nosotros estamos, bueno, hay una movilización, una movilización inclusiva, etcétera. Es decir, no estabas viviendo en una Argentina pujante. Eso como, entonces, la gente, ¿viste? Se escatamos a uno, lo castigamos, votamos a otro, peronistas, radicales, pero esto emerge como algo nuevo que te dice un discurso que entra, ¿no? Que es los políticos que nos gobernaron los últimos 40 años nos jodieron, entonces, sí, tenés razón, agarrás esa parte del discurso porque es una conclusión concreta. Todos tenemos, ¿cómo es? Sí, pero no profundizás en el cómo. Es otro tema que tenemos los votantes, ¿no? En la medida que no tratamos de informarnos más o de politizarnos también, ¿no? Sacar conclusiones. A eso yo creo que sí hubo otras cosas, es la juventud que estaba mal. No lo votó solo la juventud, lo votó la clase obrera. Está bien, los estatales, los docentes, los ferroviarios lo votaron, así que no le echemos la culpa a la juventud de esto. Sí creo que tuvo un crecimiento fuerte en la juventud. Para mí el factor eso del encierro, del pibe que la pasó mal, ¿no? En la edad que vos querés liberarte de todo, ir a hacer tu experiencia, estabas encerrado con tu familia. Y creo que sí, acapitalizó eso de la palabra la libertad, digamos que, digo yo, apoyando que había que estar encerrado, que esta era la realidad, pero que, bueno, afectó, desafectó. Entonces me parece que esas dos cosas, es decir, las conclusiones políticas que te convencieron de lo que te dijo, por ahí no viste todo lo demás que dijo, no sabías qué significaba. Y bueno, y también esto de él le iba a atacar a la casta, ¿no? No dijo que iba a atacar al pueblo. Ahí podés buscar un montón de... Él decía, vamos a atacar a la casta, que eran los políticos, visto los castas como los políticos que votaron leyes. Y que es así, son políticos que votaron a través de los años leyes que nos jodieron, porque en esencia, el motor de lo que a nosotros nos está, ¿cómo se llama?, sacudiendo el país, es el pago de una deuda que es nuestra, que es de los empresarios. Ahora, la pagamos porque los políticos votan el reconocimiento. Los grandes reconocimientos fueron la deuda de la dictadura en la época de Alfonsín, y después te hicieron una campaña electoral, el Frente para Todos, diciendo no hay que pagarlo, nos robaron 45 mil millones. ¿Vos sabés que yo lo escuchaba, digamos, a un representante del gobierno de Macri el otro día hablando de Aerolíneas? Entonces decía, bueno, Aerolíneas perdió 8 mil millones de dólares, y bueno. Y yo decía, ¿y no se pregunta entonces cómo llegamos a los 45 mil que pidió Macri, que ni siquiera pasó por el Congreso? O sea, es un pedacito, yo sé que es un pedacito, que la deuda es mayor, que está la deuda con los privados, entonces, siempre ponen, digamos, la paja en el ojo ajeno, ¿no? Aerolíneas pierde 8 mil millones de dólares. Sí, pero, ¿quién no preguntó si Macri podía tomar los 45 mil millones de dólares y lo íbamos a estar pagando como lo estamos pagando ahora? Sí. Con políticas que te imponen desde afuera, porque si Macri no hubiese pedido esos 45 mil millones de dólares, tal vez el ajuste que hoy está haciendo Milay no debería haber sido tan brutal. No, pero además yo digo, quiero centrar en el tema de lo ilegal, lo ilegal y legítimo de eso, porque te pide 45 mil millones de dólares, pero no los tenemos nosotros, están en las cuentas bancarias de ellos, acá el problema de lo ilegítimo y de lo ilegal de todo, y Luis Urero está en la otra parte, que es lo que te cobran, es que no es una deuda de todos los argentinos, es una deuda que pagamos todos los argentinos, pero que es de los empresarios, y llevarnos a los chiquitos... ...porque se timbió y porque esas condiciones las puso el mismo ministro que hoy tiene Milay. No, aparte, se la dio para sus amigos, la tienen sus amigos, pero después votaron todos, porque después votan los peronistas, los radicales, todo después, salvo el frente de izquierda, todos votaron la ley que legaliza esa deuda y que la... Cavallo, que te vendió y privatizó, y son los abanderados de la privatización, todas las empresas nos la sacó, pero la deuda de la dictadura, que eran deuda de bancos sucursales de acá, de los mismos que ganan siempre y que están ganando ahora con la pobreza, esa la estatizan, entonces son deudas privadas que las estatizan, y después las pagamos todas. Y lo de Aerolíneas también para hacer el paralelo, porque Aerolíneas viene cargando hasta con la deuda de los que la compraron, Iberia, cuando la compró en su momento, la compró con plata que había pedido de un préstamo de 260 millones de dólares y no la pagó nunca, cuando se fue se la dejó en la cuenta de Aerolíneas, así que estamos pagando hasta la plata de lo que la compraron y la vaciaron, porque además hizo todo el desastre. Y todo fue acompañado, porque la verdad hasta el único tipo que meten preso de todo el robo que hizo el vaciamiento, lo meten preso en España. Acá no hubo un solo político de los que hoy apuntan contra los pilotos y dicen los pilotos y los derechos de los pilotos y los que reclaman y porque viajan en primera, que ya me da risa eso, porque viajan en primera es deficitaria la empresa, no, y se está fundiendo, no, es porque la vaciaron y en eso después cuando la reestatizaron, también la reestatizaron el malo, la reestatizaron para hacer negocios políticos y seguir con los negocios. Otro grupo político, digamos, que es el kirchnerismo, pero bueno, es así, es como que nosotros pagamos todos los costos de negocios, de negociados, de los capitalistas, del empresariado y políticos que gobiernan para ellos. Te pregunto por la política, hoy hay compañeros tuyos sentados en la Cámara que son considerados héroes por el presidente por haber vetado una ley que le daba un pequeño aumento a los jubilados. ¿Vos cómo considerás a esos compañeros tuyos que fueron de alguna manera agasajados como héroes? Bueno, primero no son compañeros, compartimos las bancas, digamos, que es distinto compañeros, compañeros que trabajamos, los que tomamos el mate, los que sacamos el trabajo adelante, después tomamos el refri, esos no, está, digamos, entonces primero me parecen caníbales, digamos, es decir, ya son caníbales, ya la imagen esa después de estar festejando el asado, eso me parece gente caníbal contra los otros, contra todos los demás, digamos, en ese sentido y no, pero bueno, me parece que es eso, eso es la libertad de avanza, digamos, eso es el modelo de política que tienen ellos, un montón de, digamos, cero empatía, no me importa, yo gano, sálvese quien pueda. Digamos, por estos pocos meses que vos estás en la, la cámara, hay alguien que decís, che, con esta persona puedo sentarme a dialogar, por más que sea otro partido político, como la libertad de avanza, ¿te podés entrar a dialogar? ¿Le podés hacer ver, digamos, esta falta de empatía o no? No, sí, de la empatía sobre la libertad de avanza ya es como la grieta, yo digo que ya con las cosas que dicen, que hacen, hay que cavar trincheras, ¿no? En eso, el otro día escuché a un periodista que decía, bienvenida a la grieta, y es así, contra eso, cabemos trinchera, hagámoslo grande, porque esa gente, ya digamos, nos quiere afuera del mapa, a nosotros, a todos, y no me parece que ninguna cuestión valorable, y no es en eso sí, todos, pues nosotros, otros peronistas, otros radicales, también lo pueden eso ver, porque es otro discurso, digamos, ¿no? Entonces me parece que no, desde ese punto podemos compartir, después sí, por supuesto, no podemos compartir ni las responsabilidades que tienen esos políticos sobre esta situación, ni la salida, ¿no? Yo digo, qué sé yo, ahora con la cuestión del presupuesto nacional que está en la discusión, y ahí también la oposición tiene que hablar si está de acuerdo o no, hasta ahora el kirchnerismo, que digamos, el sector más opositor, está diciendo, no está, no estamos de acuerdo, dicen ellos, no está mal priorizar el pago de la deuda externa, estamos, no estamos de acuerdo, lo dice la propia Cristina, es a quién le sacamos, a quién no, digamos, pero bueno, la manta es corta si le pagamos a la deuda, y si votamos este presupuesto, no solo estamos discutiendo a quién le sacamos, a quién no, estamos votando, una cláusula que dice que además, si quieren sacar más, pueden sacar, en eso es medio repetir lo que pasó con... Ustedes no lo van a votar, no, por supuesto, nadie de la izquierda, ya lo pronunciamos el otro día, ya se lo adelantamos en la discusión de Aerolíneos, eso no lo vamos a votar, digamos, porque además, aunque discutas ahora si le sacamos más a tal provincia, menos a tal presupuesto, más o menos, el propio presupuesto tiene una cláusula que dice que autoriza que el superpoder para el gobierno, así como tiene el superpoder de votar, así como le votaste los superpoderes con la ley base, ahora también le vas a votar en el presupuesto, el superpoder de cuando quieran sacan, y ya nos pasó en el 2001, cuando le sacan el 13% a los jubilados y a los estatales. En principio, se intentó sacar Aerolíneos de la discusión, y Aerolíneos iba a seguir, digamos, manejándose de la forma que se está manejando, pero bueno, ahora está la intención de privatizarlo. ¿Y qué puede llegar a pasar con los trenes? Porque digamos, esto es un paso a paso, vos viste que hoy es Aerolíneos, pero mañana ponen los trenes. Bueno, nosotros estamos mirando... Son delegada farroviaria para que el que no lo sepa. El ferrocarril Farmiento, que es un ferrocarril que siempre te va a decir la verdad sobre cómo nos están robando, digamos, por lo menos ese cuerpo delegado. No, mirá, nosotros nos miramos con atención, nosotros quedamos en la lista de la privatización, tenemos la amenaza de los 6.000... Empezó a la chique concretamente, porque hasta ahora era la amenaza, pero como no tenían plata, no lo podían efectivizar. Pero lo de Aerolíneas, para todos los empresarios... ¿Se está despidiendo en ferrocarriles? Se está atacando lo que es... los que fueron a consultar retiros voluntarios. Todavía no hay, por lo menos en nuestra línea, retiros involuntarios, no hay, digamos. Pero bueno, pero sí, ya tienen la plata y empezaron a citar a gente que estaba anotada y la están citando. No sé si en otros ferrocarriles están haciendo ya involuntarios, esto todavía no tenemos... Y por supuesto, hay más estricta la discusión sobre sanciones, para ver si acumulan sanciones y te echan sin causa. ¿Estamos...? ¿Vos te acordás, bueno, yo me acuerdo de los 90, ¿no? Sí. Que te ibas por un retiro voluntario, la gente se ponía un kiosco, ahora no sé qué sé yo, después comprar un Uber. La verdad que no sé. Y terminaba fundiéndote. Exactamente. Terminó todo en una debacle que la verdad... ¿Viste? Como que es triste, así, che, otra vez. Dos debacles. Yo, por eso digo, nosotros, para retomar la otra pregunta y después ver si me puedo llegar a esta. Lo de aerolíneas tiene doble lectura. Uno es esto, porque además para nosotros Ramal que para, Ramal que cierra, es muy parecido a piloto que reclama a aerolíneas que cerramos, porque esto no es solo pareciera la revancha o mato dos pajores de un tiro, la sangre del ojo que le quedó a ellos por no haberla podido mantener en el pliego, sino que es trabajadores a los que le bajaste el 73% o que vienen acumulando entre todos los gobiernos, no le hagamos solo cargo a este, un 73%, te están pidiendo solo un 25%, le ofrecés algo que no están de acuerdo y se lo querés imponer porque ya cerraron la paritaria, entonces te están reclamando que no les alcanza la plata, que te están bajando los sueldos y entonces si el piloto gana más o gana menos que otras especialidades me parece de responsabilidad, qué sé yo, el que ayer vino a defender, antes de ayer vino a defender y a insultar a los pilotos, era el gerente ni siquiera de aerolíneas, de YPF, pero además que gana 50 mil millones, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué estamos hablando? Es decir, que nosotros no tenemos que recortar, vos como funcionario, no, pero entonces lo estamos mirando desde esos dos porque entonces ¿qué quiere decir? Que salimos a reclamar y repetimos la historia de ramal que para, ramal que cierra, entonces nos van a despedir, nosotros no vamos a permitirlo, vamos a defendernos nuestros puestos de trabajo, digamos, pero entonces en eso es un castigo muy grave y tienen cinco despedidos ya, es lo otro, ¿no? Entonces vos reclamás, no tenés derecho a reclamar, te echamos cinco porque ya echaron dos trabajadores y tres pilotos, que es parte del reclamo también de la reincorporación y si te pido plata ¿me vas a cerrar el puesto de trabajo o no? Yo siempre trato de, digamos, tratar de que ustedes cuando vienen les vocen una idea a la gente, es decir, o sea, tu posición está clara, todo lo que estás contando está claro, ¿cómo salimos de esto? Entonces, mi ley tiene una forma de salir o de pensar de cómo se sale. Que salen unos y enterramos a todos los demás. Se sale así. Desde la izquierda, ¿cómo salimos? ¿No pago de la deuda? excelente pregunta. Nosotros, sí, y ahora tomándolo de las empresas estatales también. Primero estamos presentando y elaborando un programa de emergencia que vamos a presentar, más allá de si se vote o no se vote, pero sí queremos dejar plantera, este es lo que decís vos, este es el de mi ley, pero acá está el de emergencia del Frente de Izquierda y Izquierda Socialista. Nosotros, una cosa es, basta de pagar plata. Este año vamos a pagar lo que dice el presupuesto, 140, lo voy a decir el número para información, pero nadie lo puede cuantificar, claro, 148 mil millones de, exactamente, ni sabemos, 148 mil millones de, ¿cómo se llama? de pesos, pero vamos a pedir 159 mil millones de pesos, es decir, vamos a hacer todo este ajuste que está planteado para pagar una deuda que no es nuestra, que es el empresario y vamos a seguir endeudándonos porque necesitamos más plata para sostener, digamos, porque no alcanza, es decir, pero estamos pagando algo que es de ellos y además a tipos que son usureros. Primera propuesta, no pagamos. ¿Qué es la otra propuesta para nosotros y qué es la otra más gran mentira? Nosotros acá, las tarifas, la gente que se te está quejando. Y te voy a decir perdón que te corte acá pero ahora vamos de las tarifas, pero el no pago no es solamente no pagar porque no se quiere, es no pagar porque también hubo fallos judiciales que demostraron esto, muy excelente. Sí, sí, sí. Como el caso Olmos. Exactamente, no, y hay un propio, sí, el juez Ballestero y el caso Olmos. Exactamente. No, pero además hay un reconocimiento hasta de Caputo que esa deuda no vino acá, que esa deuda fue a, ¿cómo se llama? A sostener fuga de capitales de empresariado, es decir, lo denunciaba el propio Fernández que después la pagó. Y el propio pedido también de Macri de un deudamiento con el fondo que no pasó por el Congreso que después tuvieron con el tiempo que aceptarlo, pero en su momento cuando se pidió nadie le fue a preguntar al Congreso a los representantes del pueblo. Exactamente. No hicieron un plebiscito, che, se quieren endeudar por 50 años para que lo paguen ustedes, sus hijos y los hijos. No, y aclarar, claro. No, y el otro, pero lo pagaron, pero lo votaron, eso es lo que hay que repudiar de todos los políticos, pero se sentaron ahí y no se pusieron a defender el interés nacional. yo siempre me acuerdo porque ese día que Macri salió en la televisión y pidió, yo lloré y al otro día que vine a este programa dije, che muchacho, nadie va a decir nada, nadie va a decir nada porque nadie me va a preguntar, nadie va a mandar un plebiscito a ver si yo quiero que se tome esa deuda, porque a lo mejor supongamos, yo lo voté a Macri, pero no estaba en su campaña electoral que él se iba a endeudar por 45 mil millones de dólares, entonces, lo representaste al pueblo que yo voté, no tienen nada para decir frente a eso, no se lo van a preguntar. No, es como te diría, es el encubrimiento, ese silencio es el encubrimiento, es como los proyectos, cosas concretas así, los proyectos de Aerolínea, vos le de los fundamentos, Aerolínea, la culpa son los empresarios y el kirchnerismo, parece que no existió el desfalco de la privatización, ¿me entendés? y lo que arrastramos de eso. Exacto. Bueno, entonces, hay otra medida que para nosotros va, y para agregar dos cositas, una, además la deuda externa existen herramientas internacionales para desconocerla, ¿está? Porque es una deuda fraudulenta y vos podés decir, mira, esto no es nuestro, por otro lado, odiosa se le llama, pero así internacionalmente, un tema para nosotros que es importante destacar que tiene que ver con las tarifas y este discurso mentiroso de Millet, que ya fue el de Menem, es decir, el Estado es deficitario, dicen ellos, entonces tenemos que eliminarnos, y en realidad, si vos te pones a contar hoy, todo lo que nosotros perdimos del Estado, Aerolíneas es un, perdimos toda la línea, tenemos deudas, digamos, porque cuando las privatizás, la deuda sigue quedándose para el Estado, es decir, con la nuestra y con los nuestros pobres, digamos, pero después, lo otro de eso también, es que vos perdiste flota mercante, 180 mil millones de toneladas, salen por el Paraná, cada uno de esos flotes sale 30 dólares, eso se lo están llevando, no son de bandera argentina, exactamente, y vos si tuvieras, digamos, en Mississippi, en Estados Unidos, no lo entra nadie que no tenga bandera, y eso serían 7500 millones de dólares al año, se calcula, los que conocen el tema, que eran los que defienden la Marina, teníamos una industria y una Marina Mercante Nacional, se llamaba ELMA, la privatizaron, la destruyeron, no podemos controlar, ni lo que se roban de los pescados, no como de los peces, digamos, nada, nada, es decir, todo está, entonces, eso lo, perdimos IFE, perdimos IFE, porque en realidad lo convertiste en sociedad anónima, perdiste Aerolínea, lo que hiciera, aunque después de decirlo, restatiza, pero es una sociedad anónima que hace negocios con otros, que se llevan muchísimo más y vos encima pagás después los costos ambientales, como Estado, perdiste los trenes, Aceitera de ESA, digamos, que se quedó con el, ¿cómo se llama? Ferro, la ferrovía, digamos, para decirlo de alguna manera, un tren de carga, es un tren de carga, vos con lo que está levantando, ese tren de carga privado, que es nuestro, lo nacionalizás y te entra un montón de esa parte de flete para el Estado, entonces, no es que el Estado pierde, es omisa, ¿cómo que pierdes? está entre las primeras de las que está facturando, ¿me entendés? no es que la privatización, entonces, son empresas que eran estatales y que perdimos los ingresos y no eran deficitarias, eran empresas que se hicieron deficitarias a partir de que Cavallo, con la dictadura, pone al Estado Nacional como el garante de esa deuda que era privada, que habían pedido los empresarios y entonces, claro, cada pedacito de eso, le pusiste garante a una empresa, la dejaste, pero no eran deficitarias, entonces, en ese sentido, no es que el Estado, perder el Estado nos hizo más pobres, perder esas empresas estatales, entonces, vos decís, Edenor, Edesur, te aumentan la luz, porque en la bronca hay esto de la pobreza y la pobreza también, la luz, el boleto, entonces, ahora tenemos que terminar con los subsidios a la gente, pero le tenemos que cobrar, eso que le damos de subsidio lo seguimos pagando nosotros, ahora, ¿qué estamos pagando cuando pagamos en Edenor, Edesur, las boletas? No estamos pagando gastos operativos, estamos pagando, como se llama, ganancias de ellos, ganancias que le garantizamos cuando se dijo que se privatizaba por contrato, se dijo van a ganar tanto. Y tampoco inversión, ¿viste? Como se dice, falta luz. Ahora va a faltar luz, exactamente, no hay inversión en la generación, después hay otro problema muy serio en la distribución de mantenimiento, entonces, le dicen las empresas estatales y después cuando hay problema la pagamos nosotros. Miremos para adelante, porque desde lo conceptual, cuando vos, digamos, traes esto, yo seguramente puedo compartir gran parte de lo que decís, pero parte de la sociedad dice, che, pero si esto está en nombre del Estado volvemos al empleado de Gazaya, ¿no? Entonces, ¿cómo para graficarlo? O sea, ¿cómo le explicamos a la gente que un Estado o empresas del Estado pueden ser positivas en el manejo integral por parte de los trabajadores y no tal vez ese imaginario colectivo que me imagino que habrá gente que lo... que hay gente vaga, que... Que me imagino que habrá habido, como en todos, en el privado también hay gente vaga. Sí, 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 sí. Y es la sociedad, habrá gente buena y gente mala en todos lados. Habrá periodistas buenos, periodistas malos, diputados buenos, Sí, que trabajan que trabajan o que no trabajan, digamos. ¿Cómo le tratamos de explicar a la gente eso? Porque creo que ese es un desafío de la izquierda. Primero hay una demonización, sí, sí, y de los trabajadores particularmente, de las empresas estatales. Yo voy a tomar un ejemplo, por ejemplo, es decir, cuando dicen hay que achicar a los trabajadores del Estado, que son ahora los que están echando de ATE, de PSN y demás, están echando enfermeras, médico, empleada administrativa, cuando la chica que te hacía el trámite del ANSES, todo eso que vos echaste, lo que estás echando es derecho, recortando derechos de la población en lo que hace a servicio, ¿no? acceso, entonces no tenés turno, toda la matanza que es donde yo vivo tiene un solo psiquiatra estatal, ¿no? Cuando todas las estadísticas dicen que el 160% aumentaron las enfermedades mentales, un solo psiquiatra estatal para todos los niños de la matanza. Dos millones de personas. Bueno, entonces vos decís, echaron, recortaron, no tomaste, ¿no? Es decir, a ver, lo que estás haciendo es recortar derechos a la salud mental en el caso este, pero así podés decir enfermería, cualquiera se puede quejar del hospital público que no tenés. Entonces vos cuando a chicas recortás, lo que recortás es derechos, ¿no? O un empleado que gana 600.000, 700.000, no estás ahorrando, eso te va a pasar en el Garrahan también, digamos, cuando se te empiecen a ir, porque además se te van porque ganan muy poco los médicos, entonces no toman, no hay, recortan, bueno, y así para cualquiera de los derechos, porque son derechos, son gente que garantiza que funcione el Estado para darte derechos y tiene el presupuesto, como no tiene el presupuesto vos te enojas con el empleado, pero el empleado no te puede dar lo que el Estado no dio en presupuesto porque recortó el presupuesto, eso habrá que explicarlo más de la manera más sencilla, pero eso hay que, y en empresas es lo mismo, no es que, lo que sí pasó con el FLETE, yo digo, pero a nosotros nos pasó en Ferrocarriles Argentino haber tenido donde más de una década a gerentes que eran de FATE, es decir, empresas que lo que le interesa era vender neumáticos a los camiones, es decir, a las empresas que le importaba cortar y hacer la bicicletaria para que ganen los camiones. Yo creo que acá hay una pelea ideológica y conceptual, está claro, o sea, desde el punto de vista de Millet, Millet cree que con mayor libertad para las empresas y con inversión que supuestamente van a traer a la Argentina, van a brindar más trabajo y que de alguna manera el privado se va a hacer cargo y va a hacer que la gente viva mejor. Ahora, eso es desde lo conceptual. Ahora, esas empresas que van a ganar más dinero y que seguramente van a pagar sueldos peores de los que paga el Estado, no tienen a su responsabilidad la salud, la educación, digamos, todo lo que te genera derechos igualitarios en el Estado. No lo tienen. No, por eso él dice vamos a volver a 100 años, es la Patagonia rebelde, vivían en barracas, no había familias, había operarios migrantes, digamos. Empezamos, digamos, vamos al inicio de la conversación, el 1% de la población mundial tiene mayor concentración, pero no se hacen cargo de salud, de educación, de seguridad. De la civilización, de lo que ya inventamos y avanzamos, que es la civilización y el bienestar social, digamos. Yo creo primero que mi ley no lo cree, digo para, es que es un mentiroso, que es un canalla de ellos, punto. Es un operador político que trabaja para ellos, punto. Para el sistema, digamos. Exacto, para la ganancia, para la ganancia de los Agurnequian, que están en la primer, como se llama, índice de ganancia en la Argentina, mientras todo lo demás crece, pero de los bancos, es un operador, así como, viste, los que están en la timba financiera, no me salieron el nombre, digamos, pero no es que es un tipo político que esto cree, no, no, él es un payaso, un cruel, digamos lo que quiera, pero es de ellos, es un monstruo de ellos, digamos, empleado de ellos, no que creo que esto, porque eso ya además, hay buenos científicos, esto ya lo dijeron, que venían los capitales, que eso derramaba, ya no lo dijeron en el 90. Y lo dijo Macri. Después lo repitieron, pero este es un ajuste, mucho más, en el mismo sentido, mucho más en un país más pobre. Y acá no es que vinieron las ganancias, yo digo lo concreto, acá hubo código minero, vinieron las mineras, donde estuvieron, nos generaron más trabajo, Catamarca, San Juan, tienen los mayores índices de pobreza, después de, como se llama, de planes, encima, y te quitaron trabajo, porque cuál es la de la minería, te pueden dar trabajo ocho meses mientras armamos los galpones, armamos los corredores entre las montañas, lo que sea, pero después te reventaron todo el agua, entonces a vos, primero, esos peones se van, ya armamos esto, después vienen los técnicos de Europa, donde Canadá. Viste que el ejemplo es claro, siempre te dicen, no, los países más libres, bueno, entonces vos mirás Estados Unidos, pero en el Estados Unidos vos tenés concentración, tenés cada vez más concentración y tenés gente durmiendo en la calle, cada vez más pobreza, no funciona, no sé, vamos al capitalismo no funciona en ningún lado. Ahora, ponele, si te vas a los estados de bienestar de Europa, como por ejemplo a lo mejor Finlandia o Suecia, son estados donde la presión impositiva es más alta que en el propio Estados Unidos. eso seguro. Entonces, es al revés de lo que está planteando Lo que está pasando acá, que aparte es mentira que acá él dice que acá es donde más impuestos se paga, mentira, acá en el capital es donde más paga. Esos capitales que, no, yo quiero terminar la idea de la experiencia de bien en los capitales, todo lo que ellos dicen vamos a salir con las exportaciones y salimos con el gran agronegocio y con la minería. Ahora, todos esos le dan 30 años sin pagar impuestos, decime dónde vamos a tener esa plata, porque él dice solo 3 años que son los de su gobierno pero después son 30 que van a pagar algo, que se lo van a poder descontar de lo que importen en maquinaria, mano de obra, lo que sea. Ahora, en las provincias donde eso está terminaron con menos trabajo porque al arruinarte el agua te arruinaron al chacarero, la cría de granado, te arruinaron un montón de cosas. Entonces, no es que nos va a derramar ganancias. Esta película la vimos, ya sabemos cómo termina. ¿Dónde te va a encontrar? Él peleando. Entonces, lo que nosotros necesitamos es justamente ver cómo avanzamos. Ahora, dos, hay que ir a la marcha universitaria, a defender la universidad porque es ciencia, porque es conocimiento, porque nos sirve para el futuro y necesitamos que nuestros pibes vayan ahí, pero a defender cada uno su derecho. Y después hay que reclamarle a la dirigencia gremial a la que le pagamos los cuotas todos los meses, que organice un plan de lucha, que convoque un paro, que haga asamblea en todos los lugares y empecemos a discutir desde cada lugar cómo enfrentamos la baja salarial, la falta de trabajo, todo. Y que cambie el plan. Mónica, siempre un placer recibe. Bueno, ustedes divinos, chicos. Mónica Slotower, diputada nacional del Frente de Izquierda, pasó por la mañana de Sónica. Estás escuchando El Arranque, El Arranque. Programa nominado a los Martín Fierro Digital 2022 como mejor programa de interés